Ahora vamos a hacer un recorrido Hacia la tienda de Home Depot Esta es la calle Montes Apeninos Y esta es la avenida de los Montes Himalaya Aquí está la calle Baleares El área de Don Luis Méndez Esta es la cañón del Colorado Y vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle Que es la calle Montes Tauro Estamos en la colonia Casablanca Lomas de Casablanca Lomas de Casablanca Vamos a dar vuelta a la izquierda En esta calle que se llama Castilla Aquí cruza la calle Pamir Y por aquí cruza la calle Mallorca La colonia Lomas de Casablanca El andador Jazmín Vamos a buscar la calle Tierra de Fuego Esta es la calle Tierra de Fuego Y aquí encontramos la lago de Iguazú Lago Iguazú Aquí cruza la calle Montes Everest La calle Jamaica Aquí cruza la calle Y aquí cruza la calle La ciudad de Casablanca Lago Iguazú Y aquí 하ta la calle No, no, no. Estamos en la carretera del Castillo Jalapa. 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 Vamos a utilizar esta calle de la izquierda, es la calle Federalismo. Esta es la constituyente de 1857. Estamos en la carretera del Castillo Jalapa. Vamos a buscar la calle Leyes de Reforma. Estamos en la carretera del Castillo Jalapa. 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 daremos vuelta a la derecha no se puede seguir de frente y en la esquina daremos vuelta a la izquierda tampoco se puede seguir de frente esta es la calle Pablo Frutis aquí está el letrero de que no debemos ingresar de frente así que daremos vuelta a la izquierda en la calle Tapachula calleta Tapachula aquí está el letrero aquí encontramos la avenida de las Araucarias vamos a buscar la calle Fresnos aquí está el letrero de las Araucarias y 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 ahorrar un poquito de tiempo después damos vuelta a la izquierda aquí está el letrero de las Araucarias y aquí está el letrero de las Araucarias y aquí está el letrero de las Araucarias y ya estamos en el paseo de los fresnos andamos recorriendo las calles y avenidas de la ciudad de Xalapa gracias por acompañarnos en el recorrido compañeros, compañeras de la ciudad de Xalapa esta área es área del fraccionamiento de las ánimas de la ciudad de Xalapa y ya está en la ciudad de Xalapa de la ciudad de Xalapa y estamos exactamente atrás de Home Depot el sitio donde vamos así que llegando por ahí vamos a terminar el recorrido por lo cual esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente el paseo de las palmas y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ya llegamos nos vemos nos vemos en el próximo y 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